¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos los timbrados! ¡Hola amigos youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Este vídeo trata sobre las vacaciones que nosotros hacemos normalmente muchas personas en verano y la alimentación de los canarios. Los canarios tienen una ventaja como mascota respecto a perros y gatos que es la autonomía que tienen entre espacios y comida. Que se les puede dejar agua y comida y por ejemplo no tienen que sacar las necesidades de los perros por ejemplo. Esto no hace falta y tienen nuestra ventaja tener nuestros canarios. Y os voy a decir unas pautas para cuando nos vayamos de vacaciones para nuestras aves. Muy importante. Primero, no me gusta hacer los vídeos largos, intenta hacerlo lo más corto posible. Las primeras cuestiones que tenemos que tener. Esta tiene tres pichones. Tendremos que analizar estas cuestiones. Primero, ¿cuánto tiempo me voy? No es lo mismo irte. Tres días que dos semanas. Segundo, ¿tengo pichones o no? Muy importante porque así cambia la alimentación. Tres, ¿qué espacio tengo disponible para ello? Es decir, no es lo mismo tener una jubla de 60 o tener una jubla metro con esta cantidad de paros que tener toda esta jubla vacía para meter más paros. Cuatro, ¿puede venir alguien de confianza a mantener nuestros paros? Entonces ya los problemas se van. Pero también sería un engorro porque tuviera que venir diariamente. En fin, pues con esto ya os voy a decir algunas soluciones que tenemos para el verano. Primero, lo que tenemos en el mercado para solucionar problemas. Vamos para la radio que son torvas y los bebederos, ¿eh? Primero, lo veis, aquí tenemos las torvas. Que esta tiene medio kilo, esta tiene unos 250 gramos y entra en un cuadradito, en un boquetito de estos y se acabó el problema de lo que es la comida. También tenemos en el mercado los que son bebederos de bolas. Pero esto tiene un problema, ¿eh? Que esto hay que cogerlo, igual que los comederos, hay que iniciarlo mucho antes. Mucho antes. Muchísimo antes, ¿por qué? Porque se tienen que adaptar bebederos de bolas porque no es lo mismo. Beben esos bebederos que bebederos de estos de aquí, que ya os digo que el año que viene, meterle los bebederos de bolas. Respecto a la comida, ¿eh? Bueno, un momentito que os voy a explicar también. Si por lo que sea que no queremos, mira, el comederos de rastrillo y lo metemos interiormente para la comida. Primero, voy a decir una cosa que lo más no lo sabe, ¿cuánto come el canario al día? O voy a decir, come más o menos su propio peso, entre 10 y 20 gramos de alimento al día. ¿Lo ves? Por eso yo hay que hacer coherente y si, ¿cuánto come aquí cada tres días? Pues entonces le pongo dos, son seis días. Sí, seis días, pero si nos vamos dos semanas, por ejemplo, tuviéramos que coger, tener una jaula de metros como estos de aquí, que yo le he abierto la aula de metros, llenarán los cuatro comederos y nos vamos ya tranquilos. Ahora, ¿cuánta agua beben? ¿Cuánta agua beben? Para el agua es ya más difícil, que la comida aguanta, pero sin agua se muere en el mismo día. Y va con las calores que está haciendo. Acá hace fuera 39, casi 40 grados y aquí 30. Tenga, 30, pero aquí hace un poco más de fresco porque da el ventilador y da todo. Primero, la CIS Plus. Esto vale para mantenernos el agua, ¿eh? Mirad aquí lo que tengo, a ver si se ve contra luz, con el helicóptero de tráfico que está ajustando. Ahí a estos crichos. Aquí sí se ve, no sé si se verá. Sí, sí se ve aquí, ¿lo veis? Y ya llevo un año poniéndoselo en la bañera y en todo, nos ahorramos el problema de los hongos, ¿eh? También, bebedero grande. Primero, bebedero, esos pequeños no, de los grandes. ¿Por qué? Cada pájaro más o menos, yo ya he observado que se bebe. Cada pájaro más o menos, en día fuerte de calor, un bebedero sobre la mitad de un bebedero. Unos 50 centilitros de bebé ardía. ¿Cuál es el problema? Que si se baña, también se pierde agua y de todo. Para cuidarnos nosotros en salud y estemos tranquilos, yo utilizaría un bebedero de 200 centilitros, ardía, por pareja. O uno de 400 centilitros, esto es de medio litro, para dos días y medio. Es decir, y con el aciflú se manteniera el agua limpia. Le quitaría y ahora las recomendaciones le pusieran por pareja. Es decir, yo me iría una semana y esta pareja que tiene un pichón, le pusiera, por ejemplo, tres bebederos de esos grandes y yo sé que cuando llegue tiene agua seguro. Recomendaciones muy importantes, que no quiero hacer un vídeo. Esto es lo más importante. Atentos, ¿eh? Quitando todos los alimentos que puedan fermentar. Pasta de huevos, verduras, por eso. Lo de las crías. O sea, si tenemos que dejarle bizcocho, se le deja con las crías. Que no, quitarlo, porque no alimento que fermenten, quitarle todas las verduras, los huevos, porque el fermento se pone malo. Con tantos días no se los podemos retirar, ¿eh? Y con el agua es lo que hemos dicho, que también se puede evaporar y hay que tenerlo en cuenta. Quitarle la bañera, obviamente, porque con la bañera, la bañera no lo podemos ver así, eso de ayer, esto es de ayer. A veces está limpio, han tirado y ahí han cagado y porque tiene el aciflú, si no genera bacterias. Y otra recomendación que os doy, la ubicación, si podemos mover, si lo podemos mover, tenemos canarios en un sitio, en un sitio ventilado, sin corriente y que no esté directo, en un sitio sombrío y que tenga su agua, su comida de sobra y que tenga, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, esta canaria que está aquí sola, yo con dos comederos llenos aguantaría la semana. Que fueran dos, por ejemplo, estos que tuvieran tres, pues le llenaría uno o dos y le llenaría una torre interior de comida. Y aparte, agua de sobra, le pusiera dos de agua, de lo grande, y con eso, para mí, dos y ese pequeño de agua de lo grande y me voy tan tranquilamente una semana. Y en fin, señores, que si nos vamos de vacaciones, la ventaja que tienen nuestros pajaritos es que lo podemos dejar, ¿eh? Existen muchos, muchos productos en el mercado y esto va a ir adaptándolos, ¿eh? Y bebedero grande, torba si no tenemos sitio y que no comedero de rastrillo. Como siempre, ¿eh? Recomendaciones para ahora, que este vídeo no lo he encontrado por ahí. Espero que nos ayude a todos, a todos nosotros, al grupo, a nuestro grupo que nos gusta tanto las aves. Os dejo con esta imagen. Hasta otra, amigos los canarios, hasta otra, amigos los timbrados, hasta otra, amigos YouTube. Hasta luego, adiós.